¡Suscríbete al canal! 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 pero claro, o sea, todo el tiempo va cambiando porque además no es que, bueno, ok es un día pasa una semana, pasa otra y lo que no te entra ¿entendés? Eso por un lado por otro que que sí, que te cansás por lo menos a mí, yo tuve un embarazo hasta ahora, súper lindo, no me puedo quejar no tuve ni náuseas ni nada, pero sí el cansancio, me canso más una persona que es medio hiperactiva como yo imaginaba aparte con lo que te paraba, como esta, gritaba yo me cansaba a veces de verla agotada impresionante impresionante y Cande, ¿qué hace la host? la gente dice host y tal, ¿en qué consiste el trabajo? y básicamente es mostrar como un poco qué pasa detrás de escena por las redes sociales, como para que la gente también tenga un acercamiento propio y como más íntimo quizás y poder mostrar lo que pasa atrás que como dijo Pato, es un grupo de gente enorme trabajando para un solo objetivo y eso está buenísimo darle voz y luz a las personas que están ahí desde los técnicos hasta el que escribe los guiones hasta los productores que los ves corriendo para todos lados es re lindo yo aprendí un montón aparte un montón claro, estaba observando y como tomando de todos un poquito así que a mí me sirvió un montón algo así hacía Juli Pintos en Veo Cómo Cantas sí, el one shot le dicen a él el famoso one shot porque hacía todas las tomas de una un capo sería como la otra cara lo que hacía Juli Alonso la otra cara el mundial ponele el lado B exacto pero hecho siglo XXI qué maravilla bueno, vamos a hablar más de la máscara y conocer algunas cositas pero también algo más de la vida de los invitados que sabemos mucho pero otras cosas no tanto que aquí tenemos alguna foto o video disparador en Una Razón Habrá Presenta Fresh Market hace de tus compras una experiencia diferente Te arranco con una Patricia a Wolf a pleno porque Una Razón Habrá para que un gigante como un Alfredito llegara ahí o el candidato no sé si a algo por cabildo abierto en Punta del Este ¿Ah, sí? Él siempre estuvo metido en política fulgur pidiendo bajar el costo del Estado sí señor se ha confundido una ocasión con Patricia que le habló a Patricia como si no fuera Patricia y esto tiene que ver con los cambios de looks vamos a ver alguno de esta mujer que es jamaliónica claramente y después nos cuenta lo del Fredito estos son claro ¿cuántos años ya de carrera? 20, 30 ¿cuántos van? ¡Pah! ¿Cuántos años? empecé a los 15 tengo cumplo 50 ahora ¿qué lo parió? claro o sea que 35 35 exacto soy horrible con las manos pelo corto rubia de colores pero he cambiado mucho de look y ¿pero esto es a iniciativa tuya o es por una marca que te piden cambiar? ¿cómo es que se cambia? no, yo soy una persona muy inquieta y muchas veces los cambios con el pelo tienen que ver con cambios emocionales en mi vida como que coincide ¿sabes? es algo que en general coincide pero una separación marcha el pelo entonces marcha sí separación corte de pelo cambio de look sí pero lo que me gusta también es yo crecí con las supermodelos mirando mucha moda miraba muchas revistas de no sé de la Vogue Italia ponele ¿no? y ahí tenés vos ves cómo cambian a las modelos cómo les cambian los looks y todo y es maravilloso poder recurrir a diferentes cosas para cambiar el look y para ser otra persona ponele y eso siempre me gustó muchísimo también tiene que ver con mi carrera de actriz ¿no? es como que esa cosa más de cambios de esa cosa más camaleónica me parece que que me hace me renueva digamos me aporta vida claro pero el episodio de Alfredito es por una vuelta con pelo rojo sí yo me había cortado el pelo y me había teñido el pelo de rojo y las cejas también entonces parecía parecía colorada claro parecía pelirroja porque tengo pecas y todo y era la época del video de Calamaro de Flaca de Calamaro entonces este ese año fui a Punta del Este con mi agencia argentina que era Ricardo Piñeiro y y ahí me encuentro en un no sé que era yo me acuerdo que era en Punta Ballena en una fiesta este un cóctel y bueno estaba tomando algo y viene se me acerca Alfredito y me dice vos sabés que sos muy parecida a una modelo uruguaya le digo ah sí le digo no llegué a decirle bueno yo soy uruguaya pero me dijo sí sos igual a Patty Wolf bueno señor soy yo Patty Wolf me dice no 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 sos Patty me la discutía en el sitio te lo negaba te lo negaba yo decía sí soy yo sí y lo sigo negando o entró no después entró razón sí pero increíble sí qué maravilla qué excelente bueno sigo con una Sophie porque una razón habrá para que haga radio dance podríamos llamarla este estilo de baile vamos a verlo qué necesidad es el momento limpiar los vídeos limpiar los vídeos así te genera vergüencita no qué te genera vergüencita verlo ya la vergüenza la que en mi casa hace mil años Pablo no me creas vergüencita es que a veces nos divertimos mucho en la radio le mando un beso enorme a Juan Pibrienza que es mi co-conductor compañero y amigo y entrañable de los premediodías de Radio Cero en los premediodías de Radio Cero de 11 a 1 ¿cómo fue esta vuelta a la radio y a Radio Cero después de aquella salida? vos sabés que fue alucinante increíble y además llegó como como todas las cosas en la vida llegan en el momento que perfecto ¿viste? porque la verdad es que no estaba ni ahí o sea la propuesta me llegó en verano estaba en otra en realidad me estaba haciendo para afuera que esto que lo otro y ahí fue que me llamó Carlos Carlos Flerkin y cuando veo yo ya había hablado con él por la salida en su momento de Radio Cero que en realidad era con la administración anterior pero yo ya había hablado con él y cuando veo en el teléfono dije alalalala y esto como no me lo no me lo esperaba y bueno y ahí empezamos a hablar y bueno justo había ese espacio en la radio que ellos querían bueno que les gustaba tenían la intención de que yo volviera a la radio y para mí fue súper lindo porque era el hueco que dejaba Gustaf a irse de la radio claro porque Gustaf lo que le pasaba a Gustaf es que él tenía que grabar series y pelis y bueno un montón de cosas entonces claro ya se le estaba haciendo muy difícil congeniar los dos trabajos y bueno y ahí le dije sí ya obvio la radio es a mí me fascina es como un amor maravilloso que tengo con la radio y fue re lindo volver a un lugar porque siempre cuando te vas o te vas no importa que te vuelvan a llamar también habla muy bien del vínculo de que las cosas son cíclicas y que porque termina una cosa no quiere decir que no te das la oportunidad de volver y bueno y ahí estamos con ese espacio que nos llena de felicidad se nota creo claro es de 11 a de 11 a 1 con Juan Pita y la idea es ahora la gente que nos escucha o sea ya se informó ya escuchó todo lo que tenía que escuchar de noticias y demás y la idea es ponerle un poco de alegría a la gente claro descomprimir descomprimir un poco bien bien bueno sigo con Cande porque una razón habrá también para requerir el consejo paterno de que manera lo vemos papá tengo que decirte algo dale tranquila vos confía en mí siempre papá te va a dar el mejor consejo que te pueda dar alguien porque papá te ama ok así confía en mí decime las cosas sin dar vueltas dale eliminé Instagram ¿cómo que eliminaste Instagram? ¿no es un chiste? no no es un chiste no en serio lo eliminé ¿cómo vas a eliminar Instagram? ¿cómo vas a eliminar Instagram? ¿cómo? bueno apreté la crucecita y lo eliminé pero pero ¿qué? ahí está ahí está ven que estás rebelde estás rebelde ahora ¿cómo yo? ¿cómo le explico a mi gente que mi hija no tiene Instagram? ¿cómo hago? yo una figura internacional un referente un millennium y vos que chile Instagram no puede ser no puede ser a mí me pueden llegar a llamar los dueños de Instagram Miguel Ángel en Instagram me dice tu hija no tiene Instagram sos un referente no tenés por favor olvídate conmigo a mí ya olvídate no tenemos más diálogo ahora aparte no me podés llamar por debajo no tenés Instagram no puede ser un padre que da consejos más que padre es un amigo claro esto se joda pero ¿qué consejos te da un Maxi de verdad? y mucho yo creo que el que más cuando yo estaba en Los Ángeles viviendo sola el que más se quedó conmigo fue antes de de accionar cuando estás enojado o en lo que sea antes de tomar una decisión o de hablarle a alguien primero permití permití calma ante todo mucha calma ¿viste? como permitite respirar pensar en frío y después tomás una decisión a veces me cuesta porque yo soy muy impulsiva muy impulsiva tipo yo voy derecho a todo porque es como que de frente y mano es más rápido te lo sacás de arriba pero a veces hay que como que tener calma pensar en frío y después accionar y eso me ha ayudado y me ha salvado muchas veces también de tomar decisiones que quizás no eran no eran para mí claro y acá en el programa por ejemplo también buscaste en el apoyo de Maxi para que te diga algo o él te ayudó o se hizo un costado ¿cómo va a ser también el vínculo ahí? y es un poco de todo también yo creo que él me da mi espacio y permite que yo sea pero también siempre me recuerda no solamente que es mi papá sino que hay que tratar a todo el mundo con mucho respeto con mucha amabilidad ¿viste? nunca perder eso que me parece que es súper importante y que lo tengo en casa pero está uno también cuando empezás a trabajar de hecho con tanta gente también siempre tener mucho respeto y mucha amabilidad y todo eso que es muy lindo también compartir con alguien la única cosa que compartieron en el escenario puede ser en un Maxi estándar o Maxi cómico estándar porque vos eras niña porque después me acordaba de esto hablando con Maxi hace años de sí, mi hija más grande que la hice pasar la gente se murió ¿qué atendrías ahí? y yo tenía estuve pensando porque creo que entre 6 y 7 fue antes de que yo me fuera a vivir a Punta del Este o sea, entre 6 y 7 años seguro era un piojito ahí, en esa foto yo pensaba que era de grande igual sí, sí yo me creía que tenía 15 años ¿en el movie? fue como donde ¿no era movie? ¿sabes que no estoy segura? me parece que que no fue en el movie que estaban con Santi ¿no? estaba Santi también sí, el hijo de Cacho esa noche y el abuelo ahí sí, sí Cacho y subirme al escenario fue una locura y lo amé me encantó y ahí picó el bichito para todo lo que viene hasta ahora ¿no? sí, sí bueno, hablando de juventud y bichitos yo con un Pablo ¿por qué? con un bicho ¿por qué? ¿por qué? 16 años ya pisaba estos estudios ah, sí en otro programa el estudio de acá al lado ¿qué programa? a ver si lo recuerdan miren haciendo del vocalista de Maroon 5 banda que metió en el estadio centenario por las dudas ¿no? agotó el estadio en una tarde creo fue el último concierto antes de la pandemia que se decletara la pandemia ¿en serio? sí mirá porque yo porque fui y al día siguiente no sé si fue al día siguiente o al otro fue el 12 un 12 de marzo ¿sí? 12, 13 de marzo y el concierto fue ponerle el 11 mirá y nada mirá que no vengan más que no vengan más por cierto que lo pudimos ver yo me llamo dos y llegaste a la final ahí ¿qué recordás de aquello? me acuerdo primero que nada lo veo hace poco en la máscara canté este mismo tema me subí a cantar y siento que canto igual como que no me cambió la voz entonces en eso es como digo no sé qué tanto crecí y también me acuerdo como que lo hacía todo con más tranquilidad como que me acuerdo del día de la final una final en un horario prime time yo tenía 16 años mi primera cosa así pero no estaba nervioso como que fui a dormir y dije tranqui no sé hoy en día tengo un casting o tengo algo importante una reunión lo que sea me recuesta dormir y tengo que concentrarme meditar había algo como mucha inocencia y mucho juego era muy lúdico para mí venir acá lo tomaba con menos presión y eso hacía que esté como más tranquilo y más relajado de lo que estoy ahora que estoy más loco que nunca esperá diseñito un chaliquito de farsa todo perjudicado no pero fue puro placer puro placer y aprendizaje o sea me fascinó estar ahí y ahora volver es como mucha emoción siento que como que el canal los estudios todo huele igual es como que todo está igual más pro pero está todo como como que siento que es la misma casa es un placer no y las mismas caras si mirás bien están la mayoría perdón acá hay cámaras que estaban yo me llamo los mismos sardos todo lo mismo claro que acá bueno sigo con una pata y de vuelta porque una razón habrá también para que pise el acelerado a fondo de qué manera lo pisa así ¿qué hacías manejando un auto así en estas condiciones? ¿cómo se explica esto? bueno me tuve que hacer piloto viste porque para correr tenés que tener licencia de piloto dar examen todo y lo hice por una buena razón por animales sin hogar que si corríamos tres personas conocidas creo que también el orija servino estuvo y no me acuerdo no me acuerdo quién más pero bueno los tres logramos que animales sin hogar ganaron una camioneta y hubo que correr yo a mí sinceramente me divirtió muchísimo ¿te gustó? de hecho corrí alguna fechita más ¿sí? ¿tiré una fechita ahí? ¿me cambió? ¿me cambió? ¿me cambió? ¿me cambió? el pinar te recibiría con los brazos abiertos claro claro pero después al final como que no seguí corriendo porque era como mucho tiempo hay que dedicarle mucho y la verdad que uno cuando entrena muchas veces estás con la pista vacía ¿no? después tenés el problema de los otros autos digamos que eso se te ponen autos en el medio ¿qué es un problema ese? que no es lo mismo ¿chantaste algo o no? sí algo sí algo sí sí la siguiente fecha que corrí que ya había superado el desafío fue en Rivera y fue una fecha bastante complicada porque la pista en Rivera no estaba muy bien en ese momento en el autódromo y nada era verano estaba bastante resbalosa el asfalto ¿no? estaba como medio derretido ¿y remangaste a uno de atrás? y sí ahí le pegué una depilada a alguien mirá ¿pero ibas a fondo con una demente o a veces en alguna recta le aflojabas? no, no vos sabés que yo cuando era chica es poco lo que decía Pablo ¿no? es como que no sos tan consciente ¿no? de lo que hacés entonces yo antes era como muy kamikaze y después de que tuve a Dani como que me volví mucho más preparate vos me volví mucho más tipo miedosa entonces era como que bueno sí relajo pero con orden porque no me daba para hacerme bien tan la loca claro ¿han hecho alguna cosa arriesgada ustedes también? no sé a nivel de poner un auto a 2.30 o tirarse no sé en bang y jumping no, me da pánico me da mucho pánico mi mamá es muy miedosa y como que le dé ese miedo sin tener hijos ya tengo miedo igual de mi propia vida sí yo este verano me quería tirar autorregalarme de cumpleaños cumplo en enero tirarme por paracaídas ahí en Punta del Este y como ya había quedado en RENT el director de RENT Fer me dijo de ninguna manera que te tirás ahí no te rompes un hueso no tengo que matar así que cuando termine RENT capaz que me tiro bueno no tomás vos sos sí con la tele habrás sido sometida a alguna cosa así bueno sí pero no sé si tan extremo o sea no me tiro en paracaídas pero ni loca con el mío que le tengo a saber y me dicen si me han tirado de paracaídas estamos todos locos no, ni ahí pero siempre fui mega kamikaze pero más con cosas de con otras cosas yo qué sé de repente irme en una moto de agua irme al agua y no fijarme si el tanque está lo suficientemente lleno y quedarme varada cosas así es como qué estás pensando vivir del aire ese tipo de cosas pero no carrera nunca corrí igual convengamos que todos los que estamos acá estamos un poco locos para salir al aire o para hablar en público o para cantar en público eso requiere cierta también ahí claro sí total nosotros lo vemos como algo normalizamos pero hay mucha gente que no lo haría hablando de hacer y no hacer me voy con Sofi de vuelta porque una razón habrá para que haya decidido ampliar la familia y no con la criatura que tiene en la panza sino el año pasado con qué con esto con esto está bien que era mi blog francés que vivió 10 años conmigo y fue muy especial para mí y en ese momento dije más animales no porque me penetro mucho entrego todo es como me rompe el corazón o sea me da mucho pero después quedo rota y entonces estaba súper negada hasta que de a poco como que tampoco me imaginaba el resto de mi vida sin una mascota porque pues soy muy bichera y cuando estaba empezando a reconciliarme con la idea de bueno tendría que encarar de volver a que ya estaba Flora en casa pero también de traer alguien para Flora algún otro perro o bueno ver esa posibilidad evalué un gato y todo me llaman DPGA que es un perro cigarros en adopción que es un refugio con el cual yo colaboro hace muchísimos años de distintas maneras para ver si podía ir a hacer una acción con ellos porque no me acuerdo necesitábamos comunicar alguna campaña de padrinos y madrinas para juntar fondos exactamente así que fui allá a hacer eso a darles una mano y cuando llego me encuentro con este secuaz porque es un secuaz delincuente que hoy se llama Ferro así y era el único que estaba parado en la puerta y dije ahí señales este señorito ya me va a complicar la vida por supuesto que entré me persiguió todo el rato no sé cuánto y llegué a casa y le digo che toga creo que es momento de adoptar un arbolito para Flora y me dice ¿te parece? le digo sí, sí bueno dale, dale sí vamos que vamos justo demoramos un poquito porque Flora estaba saliendo ahí de un temita que tenía en las caderas y cuando se recuperaron lo fuimos a buscar y es lo máximo es lo más desfachatado lo más delincuente todo lo que hace o sea es un infanto juvenil no, no, no no podés creer es una cosa iba a decir una mala palabra que no la voy a decir pero tiene cara de pillo atrás de la otra es como pillo no, no sabés lo que es pero se come todo lo que te imagines el cable del portón que decís pero va a morir electrocutado lo voy a dejar en el otro jardín lo dejas en el otro jardín y come el pino y el pino es tóxico no, entonces acá no lo llevas al cuarto bueno abre la mesa de luz y se come los tapones ponele y después vas a levantar los restos y están los tapones no sé cómo está vivo y cómo se lleva con el de atrás y bueno Flora rejuveneció pila y está y es como genera una simbiosis que no podés creer y bueno Farro hoy es parte de la familia lógico, claro la full bien y sigo ahora con Pablito ¿por qué? porque una razón habrá para que merezca un piropo un tanto extraño de Nacha Guevara hace un par de años también porque ha vivido mucho este joven ¿dónde es? Pablo cantás bien pero demasiada mina para vos en este sentido ¿cómo? sos muy jovencito sos muy tu tipo da da un joven ingenuo un joven fresco un joven un lindo joven claro es un lindo joven pero con esta mujer quedan como como que no son no se cree no se cree porque ella hace una cosa y vos haces otra y sos más una persona más tímida bueno pero Thalía y Maluma también tenían una diferencia ¿qué cosa? Thalía y Maluma ¿viste la versión original? sí no, no, no nada que ver nada que ver pero te gusta más Maluma o más Pablo no, él más Pablo él, claro porque él tiene otras posibilidades tiene otro otro etos como intérprete a él le van bien otras cosas es hermoso porque yo miraba y decía pero le da para adelante y no al mismo tiempo es como cuando te tiran un caramelito te lo sacan te lo tiran te lo sacan aparte esta fue mi primera gala ¿en serio? en tele argentina después de una pandemia era como hola Nacha ¿cómo estás? sí, tremendo igual Nacha siempre me dio para adelante como que después todas las otras galas siempre era como sos joven capaz que no pegás mucho con floppy como que eso como que es demasiada mina para mí o eso como que se interprete como quieran pero siempre me va para adelante y me decía como tenés como talento tenés corazón y para mí Nacha que es una de las eminencias más grandes del teatro y el teatro musical y la gente que canta actuando todo era un regalazo y tiene algo como muy lumínico y muy cálido también de estar cerca de ella siempre tuve como muy lindo vínculo como que ella me respetaba yo la he respetado obviamente a ella ¿cómo recordás más allá de lo de Nacha al haber pasado por ese reality certamen televisivo? ay también como salía de la pandemia yo estaba como por favor quiero hacer algo aparte yo me había mudado a Argentina con el anhelo de empezar a laburar y como nunca pensé que iba a empezar haciendo el cantando ni ahí pero también como lo pienso yo soy muy como pragmático y me acuerdo mucho siempre como voy al al contrato y mi contrato decía cantante entonces yo iba y cantaba hacía mi laburo y después toda la parafernalia que rodea eso como que yo no me metía mucho en eso entonces no se metía mucho conmigo pasaba como un poco de eso así que siempre lo disfruté y me dio como una ventana gigante yo creo que también estoy acá estoy haciendo lo que estoy haciendo gracias a ese impulso si te movió la aguja en redes que te haga más conocido y fue un boom en redes aparte era como medio el único programa que estaba al aire en vivo en la pandemia no nos podíamos tocar teníamos que ensayar por Zoom y todo el mundo estaba como no había nada para hacer lo único que estaba era el cantando después empezaron a haber otros programas pero éramos medio como el centro en ese momento y salías a la calle y te decían ¿por qué no estás con barbijo? si estás en el cantando ponete el barbijo porque estás en la mira claro pero un gran impulso ¿cuánto duraste? ¿cuánto tiempo fue? y también llegamos casi casi a la semifinal más o menos como algo así como casi a las primeras eliminatorias así como heavy ¿cantaba bien Floppy? Floppy canta divino ¿en serio? Floppy canta divino tiene un muy buen oído es muy intuitiva no sé si estudió mucho en ese momento sí se puso a estudiar canto y había tenido alguna noción pero tiene como esa gente que es como vos también lo tenés vos que vos Sofía Rodríguez porque ella dice no que no canto que no canto que no canto y yo la tengo en la cucaracha a veces cuando se ponen a tararear las canciones que están en la máscara digo che Sofía no cantás tan mal como vos decís horrible mamá no tiene algo como muy intuitivo de Floppy de eso de como un oído musical que ya es afinada por sí y aparte un amor de persona que quedó como una amiga bien precioso muy bien bueno antes de seguir les cuento que la leyenda del hilo naranja cuenta que todos nacemos conectados a quienes más queremos por un hilo mágico bueno Sem lo cuida para que no se rompa porque son la emergencia médica líder en pediatría y adultos así que podés afiliarte a Sem al 2711 perdón 21 21 y listo Sem cuida lo que más querés pero vamos a pasar el momento post de la semana comentar alguna noticia de las tantas que publica post en Instagram que es impresionante aguante post media aguante post media esta es una impactante realmente que viene de Japón porque en Japón hay malaria como acá también de la aparición de niños ciudadanía envejecida pidiendo invertir a mano en coche y que hizo el gobierno armó una app una app para combatir la crisis de natalidad y fomentar a que la gente se procree de qué manera en la app el que se inscribe el usuario debe demostrar que está soltero y que está interesado en casarse pero de frente y mano con lo que aparezca para adentro exacto y el funcionario que lo explicó decía queremos darle un pequeño empujón para que encuentren pareja ¿ustedes creen que esta iniciativa si le hiciera salud pública acá funcionaría? yo creo que si le paga es horrible pero creo que si hay una moneda si si yo creo que si no por la necesidad de encontrar pareja sino porque hay un incentivo aparte yo creo que porque hay un incentivo si hay un incentivo por medios siempre ahí hay una lluvita va a funcionar pero yo perdón si 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 no 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 estoy pensando también yo creo que si que la gente debe tener ganas también me parece que somos una sociedad un poco cerrada nosotros generalmente salimos con amigos o sea por ahí en otros lados la gente sale por ahí sale más no sé en Argentina en Buenos Aires es la noche es totalmente diferente acá hay poco me parece que poco intercambio en el mismo círculo todo el mismo círculo todos los mismos círculos y poco intercambio con gente que no conoces o gente que no conoces porque conoce a alguien que vos conoces ¿entendés? o sea falta mezclarnos más un poco me parece es tan lindo aparte te abre la cabeza si te desenvolvés mejor como más versatilidad como persona totalmente ahora la AP esa no sé sería como un Tinder estatal en el fondo claro más empujón como si vamos dale salgan salgan pero creo que es para procrear eso ahí está el tema porque hay un tema el leitmotiv del asunto es acá hay un tema como medio ya como forzar yo perdonen si biológicamente o hacia el mundo el ecosistema todo sirve que haya muchos niños no lo sé pero también eso de forzar eso como que digo si naturalmente la gente está haciendo menos se está haciendo menos el amor sí sí te amo te amo te amo por algo será y déjenlo ser así como tampoco está bueno impulsar igual nada divertido debe ser divertido sí que vamos a desaparecer Pablo vamos a morir vos no vas a morir habrá de la gente después da un poco de miedo que sea impulsada por el Estado y es un poco lo que vos decís aparte tener hijos es algo tan tan serio es un compromiso que asumís de por vida y es algo tan no lo veo como forzado por menos por el Estado esto es fuerte de responderlo en este momento al aire pero ¿alguno tuvo aplicación de citas para pero por favor bien yo sí también no soy muy amiga de las aplicaciones me gusta mucho conocer a la gente en persona tuve hace poco una y me la bañaron a los cinco minutos por famosa por famosa me la bañaron creo que di mucho no di mucho no y me bajaron la cuenta dijeron por exigente nena esto es un poco negativa no te vas a ver que te vayas mirá mirá y después no me la baje más y yo no y no porque no soy vos tampoco sos de la época de las aplicaciones y no yo tampoco soy de la época ¿cuál es esa? no no yo ahora me fui de viaje hace dos años y abrí el Tinder obvio pero claro hay mucho Uruguay perdón por no hay mucha gente en Uruguay como acá no se puede tanto porque te agarran captura habilitan el extranjero claro no yo no lo hice porque me den captura lo hice para conocer gente yo que sé porque a veces esas apps no son solamente para salir a tener sexo a veces es para conocer gente no para salir mi mejor amiga conoció a su pareja ahí y ves mamá ya es mamá ya es mamá ven se puede por Tinder se puede se puede en Japón están chochos hay futuro en Japón están chochos pero pará en tu caso Pablo que caminó yo sí o sea digo recién mudado a Buenos Aires no conocía a nadie también digo a mí me gusta salir me gusta salir con gente o sea más vale las abrí el tema aparte hay algo hay varias varias adentro hay muchas y aparte hay algo también de como un poco de la intriga y que es como un juego divertido también de estar como el sí el no el sí el no te sentís madona ahí eligiendo quién sos después andabas a ver si concretás o no me parece que es un tema más de como de algo juego pero caminó bien en el exterior funcionó a pleno no ¿sabés que no? ¿eh? salí no porque también estaba exigente te bañaron también me bañaron nunca me he escuchado ese concepto no no a ver quiero corregir una cosa cuando o sea cuando aparecían las aplicaciones en cita yo estaba en pareja entonces como no usaba la aplicación en cita y cuando estuve soltera claro no y cuando estuve soltera me daba cosa porque ya era conocida entonces me daba claro yo también estaba en pareja pero como tengo pareja abierta estaba todo claro me empecé a sudar frío y bueno y él también abrió también su aplicación ¿es qué? y bueno ¿en serio? qué maravilla claro no puedo leer ahora yo me lo encontré a ellos también ¿eh? a mí me apareció una vez Pati con razón y Nacho que amoroso qué fuerte bueno yo me estaba liando tenemos que brindar ¿por qué? porque presentamos Daluarla Aperitivo que está macerado con cáscara de naranja una bebida fresca dulce y con el sabor el respaldo de Boda Traversa Daluarla Aperitivo y salud ¿eh? qué maravilla salud salud precioso perdón el bache pero estaba precioso ganado de tomar así que hacemos un breve corte y a la vuelta cada uno presenta su tema musical en la caja de música así que ya venimos con más algo que decir nueva Hyundai Kona Eléctrica no solo imaginamos el futuro también lo fabricamos Hyundai Kona Eléctrica el futuro ya está aquí Presenta Fresh Market hace de tus compras una experiencia diferente Seguimos haciendo algo que decir y vamos ahora a ver qué canción propone cada uno un recuerdo una vivencia una anécdota vinculada a la música en la caja de música Presenta Nuevo Jamón Gran Reserva elaborado con carne fresca y natural de forma artesanal nunca probaste algo igual Campo Sur de nuestra granja a su mesa y suele haber sorpresas en este espacio porque uno dice bueno qué podrá poner tal persona y desacomoda la jugada en el caso de una Patricia Wolf va a una beta de las que tiene en su vida recién la habíamos manejado en auto cualquier cosa es impresionante en este caso pone una canción que capaz que muchos de nombre en su vida escucharon al artista que es Delight la canción a los más cuarentones la sacan que es Groove is in the heart suena así ¿Por qué esta canción que has bailado tanto cómo declarabas en instantes? Bueno primero tiene que ver con mi adolescencia ¿no? es de los noventas es de esa época y segundo porque para mí es una obra de arte del sampleado ¿sabes lo que es el sampleado? son ponele canciones son fragmentos de canciones que se usan en otra canción o sea que es como un reciclaje ¿no? de canciones y en este caso esta canción es como un collage de samples de muestras que se toman de diferentes temas uno es de Harvey Hancock por ejemplo de una canción está del 66 ponele después hay otra canción que es del 70 o sea de diferentes artistas y todo se arma para hacer esa canción y es un poco tiene un poco de hip hop tiene un poco de house también porque es un tema que más o menos hoy si yo quiero lo puedo mezclar con la música que tengo porque está a 120 BPM más o menos aproximadamente mirá hoy aprendiste BPM sampleo entonces es una canción que me fascina claro dice BPM que son bases beats per minute claro son golpes por minuto ¿no? sí qué maravilla salimos y cambiamos radicalmente el ángulo de la información porque Sofía Rodríguez cambia ¿te hice feliz o no? sí esto me huele loco siento que es un tango quiero que adivinemos un poco para mí es un tango tipo garganta con arena pero tampoco tanto para mí es rock ¿no puede ser también? no sé no sé sí voy por rock también quizás sí ¿no? no demos pistas que acá es de los 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 ¿Alguno escuchando esto debe estar diciendo eso? No tenés perdón de Dios, pero qué maravilla. No tenés perdón de Dios, sí. Pero qué esperanza, por favor. ¿Cómo llegamos a los Gypsy Kings? Los Gypsy Kings, para mí, son esa banda sonora de la vida que te remonta en cualquier momento. O sea, te cambia la energía. Creo que cuando la música logra una cosa así, un tema, una banda X, es parte muy importante. Y tal, los Gypsy, cualquier canción de ellos, a mí me pone de buen humor al instante. Y tal, son esas bandas que de repente la escucho o lo que sea y me pongo a cantar a los gritos, no bien, no entonando. Pero intuitivamente. Intuitivamente. Y me hace feliz, entonces es como que... ¿Llegaste a verlos alguna vez? No. Hace un año o dos iban a venir al Teatro de Verón y se suspendió. Sí, no sé qué pasó. Igual son... Tienen varias... Hay varios Gypsy Kings. ¿De sí? ¿Nos están ganando? ¿Son reptilianos? Odio eso. No, no son. No, no son. No, no dicen que hay muchas, sí. No, pero claro, creo que son como dos conjuntos. Sí, algunos DJs también. ¿Es como se llama este DJ que usa una máscara y un guante? Pará. No me sale ahora. Ah, sí. Pero van varios a todo el mundo y vos decís... ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién está ahí? No seas mal. No, y acá no... Sacar. Creo que es casa entrada, fue terrible. Qué, 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 qué desastre. Qué país triste, qué horrible. No me digas eso. No me digas nada. Son dos familias de primos, ¿verdad? Vasco-Franceses. No sabía eso. Y los Baleardos. ¿En serio? Mirá cómo salió. Mirá cómo salió. Lo que pasa es que yo sabía que le iba a ser feliz porque... Claro, luego... Yo fui a Argentina a ver los Gypsy Kings. Fue un desastre yo. ¿En serio? Ya cantantes está todo. Ay, no me dices ese disgusto. Está todo. Ya no puede cantar, el gordo está destrozado. André Reyes es el cantante, un gigante. No, viste que es mejor escucharlo. André ha montado con Zetangana, ¿no? Que también lo hizo como a revivir a todos los artistas clásicos de España. Es cierto. Pero es como increíble lo que pasa con los Gypsy Kings. Creo que trazan, primero, muchas décadas. Y es como esa música que de repente en un boliche... Bueno, no en boliche, música electrónica, claro, está. Pero en un casamiento, en una fiesta, no sé qué. Es como el Fata. Claro. O sea, te levantas un beso. Claro, Fata, te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Sí, lo fatista. Hoy como labura el cerdo no vino. Bueno, seguimos con Cande. Porque a la hora de escoger una canción también cambia radicalmente el ángulo de la información. Y capaz que muchos no conocen a esta cantante canadiense. Su nombre podría ser el apellido de alguien del Rally. Como Colin McRae. ¿Ven este caso? Tate. ¿Está bien dicho? Sí. Tate McRae. Ay, no. Cantando esto. Muy hermoso. Acá se nota el salto genacional porque Pablo la tenía al toque y bailábamos, ¿verdad? ¿Por qué esta canción? Sí, muy hermosa. La traje por eso. Porque es una artista que es emergente. O sea, la está rompiendo alrededor del mundo. Pero quizás mucha gente la conoce acá por el sur. Entonces me parece importante porque no solo es una mujer que tiene mi edad, sino que la rompe todo. O sea, es como que se sube al escenario y se convierte en una persona totalmente diferente. Y mismo ella lo dice, como tengo un alter ego cuando me subo al escenario. Y eso va en creer en lo que estás haciendo y creértela. Pero en el buen sentido. El ego que es saludable. Y como tener confianza. Como yo puedo hacer esto, me gusta, lo hago bien. Y el día que me escribieron para venir, resoné con esa canción y con ella. Y dije, bueno, voy a poner una de ellas. ¿Ustedes la conocían? No, ni idea. Ni idea. Aparte baila, canta, hace de todo. Igual te digo, para salvar a una acá de grupo, Patti, que he viajado en Soutito, pone música muy moderna también. Está bastante actualizada. Soutito, yo no viajo en tu auto, no me mires así. Siento que me va a matar. No estoy tan actualizada. No estoy tan actualizada. Gracias. Y cuando nos maquillamos también, trajiste el parlante un día. Sí, pone cosas muy... No me va mucho el nuevo mood este del trap. Entonces es como que... Claro. Bueno, puede ser un perfil capaz un poco más grande en edad. Pero Pablito elige a una gigante también, a una Lady Gaga, haciendo esta canción. La uno. ¿Por qué Lady Gaga y por qué Edge of Glory? Ah, Dios, no sé. O sea, necesito un programa de cuatro horas para explicarte esto. Porque la amo esta mujer. O sea, el momento en que salió este álbum... Primero es una de mis canciones favoritas de ella. O sea, me gusta cantarla, me gusta cómo suena, me gusta la historia. Se la escribió a su viejo cuando le iban a operar el corazón. O sea, era un momento como... Between the edge of glory and... Como estar como entre la vida y la muerte. O sea, es una canción muy emotiva. Me encanta la melodía, me encanta que es para arriba. Y es parte de un álbum que yo creo que cuando salió tenía como 12. Y estaba como descubriéndome a mí también. Y encontrando como referencias de gente que está muy cómoda y que vocifera mensajes de igualdad y de mucha confianza. Y agarré a Lady Gaga como agarré a una madre. O sea, como una referente muy fuerte. Y básicamente a mí y creo que a mucha gente de la comunidad LGBT como que nos salvó, nos motivó, nos inspiró. Así que para mí es como... Me emociona mucho este álbum. Yo literalmente tenía unos parlantes en mi cuarto. Ponía el álbum de principio y al final. Me acostaba en la cama, escuchaba las vibraciones, tipo mis brazos, todo así. Y decía, soy feliz. Es como... Para mí era mi droga a los 12 años, ¿entendés? Así que le diga, para mí es como... Nada, una gran, gran inspiración. Van a dar varias. ¿Pero hay alguna película documental de ella en algún disco o algo? Sí, el disco de Joan. Que muestra su vida, su casa, cómo hace. Que muestra así. El Super Bowl. El Super Bowl de toda esa época. Es una demencia. Gran documental. Es tremendo, claro. ¿Cómo se llama? ¿Saben? Five Foot Two, que es cuánto ella mide. Ah, cinco, ok. Y está, creo que se pueden decir plataformas en este lugar. En plataformas. En una plataforma con una N roja. Excelente. Lo que más recuerdo es si el Super Bowl es tal show del carajo, en realidad es un año antes de contactar a la producción, planificar la mente que quiere arrancar en la tribuna, ponerle que la baja una piola hasta la mitad. Y crea que decís, vos, están tan enfermos. Y lo hacen. Y viste que ella decía en el documental, la gente piensa que no sé qué, yo sé desde el día uno lo que voy a hacer en el Super Bowl. Como que ella ya de chiquita ya tenía planeado, imaginado todo. Es una mente como muy... De etapa. Pero después también en vida del superartista de estar bajón, echa pedazos, masajista, cansancio, limada, todo. Sí, sí. Tremendo. Bueno, ahora vamos a ver alguna anécdota, alguna pregunta extraña, random, en el... Digan lo que digan. Nueva Hyundai Kona Eléctrica. No solo imaginamos el futuro, también lo fabricamos. Hyundai Kona Eléctrica. El futuro ya está aquí. Porque todos tenemos algo que decir y como ustedes se dicen muchas cosas, arranco con Pati, que casi quemo esta pregunta en lo anterior, porque hablábamos de música. Y claro, Pati, dicen que sos DJ, ya hace tiempo en realidad, es una de las tantas puertas laborales que tenés. Y yo pensaba eso de cómo llegás a esa instancia, si tenés algún estilo particular, porque si te ha contato a Los Fatales, es en plena. Si contato a Pati Wolf, ¿qué me hace? ¿Lo que le pido o tiene su sello? ¿Cómo es la idea? No, no, no. Lo que me pidas no, porque para empezar, la gente a veces piensa que el DJ tiene toda la música del universo consigo mismo, ¿no? Y más allá de que hoy en día con un pendrive tenés la posibilidad de tener mucha más música que si tocaras vinilos, ponele. No, no es así. Y los DJs tenemos estilos también. En mi caso, yo toco, me gusta mucho el house, que bueno, es dentro de la electrónica, digamos que es como la música un poco más, que tiene más cosas analógicas y a veces hasta voces, ¿no? Voces humanas, ¿no? A veces la música, el tecno es un poquito menos, más frío, más máquina y dentro de la electrónica el house es un poco más cálido, ¿no? Y por eso me gusta muchísimo el house. Porque también, en realidad, yo de chica escuchaba mucho la música de los vinilos de mi hermana, más grande, y bueno, y me encantaba la música. Y también papá, fagotista, en casa siempre la música fue como algo muy presente. Entonces, nada, yo quería ser bailarina cuando era chica, me encanta bailar, y muchas veces me pasó de estar en una pista y decir, pa, cómo me gustaría que pasaran tal canción o cómo me gustaría que pasaran tal otra canción. ¿Cómo no enganchó esto con la otra? ¿Cómo no enganchó esto con la otra? Y un día dije, bueno, pero si vos querés que suene esta música, poné la voz, ¿no? Entonces, eso es lo que me empezó a pasar. Como que no escuchaba en la pista música que me gustara o música que me inspirara a bailar. Entonces, dije, bueno, lo voy a hacer yo. ¿Y cuándo pasó de ser un hobby a un trabajo? Cuando me empagaron. Mirá. Claro. ¿O después te tapó el agua de que ya en momento empecé a tener mucho, mucho trabajo? Sí. ¿O hay rachas o en verano ponerle... Hay rachas, hay temporadas también, ¿no? Por ejemplo, yo más o menos entre, te diría, octubre y diciembre, a veces enero también. El año pasado empecé a tocar afuera también, pero en esa época casi que no tengo mucho lugar. Pero... Aparte que haz una por noche, ¿no podés hacer tipo fatales varias? No, he hecho varias. He tenido, sí, dos toques. Sí, creo que fue el máximo, dos toques en una noche. Estoy pensando si no tuve tres alguna vez, pero... Pero es un set, ¿no? Y yo qué tipo de fiesta que está, de 10 a 6, ¿no? No, claro. Como que el set más o menos dura tres horas, cuatro horas. Puedes tocar siete, puedes tocar diez horas. Lo que pasa es que también tenés el límite de que uno tiene que ir al baño de vez en cuando. Entonces, todo, te pasa... Es un límite físico, ya te diría. Me ha pasado... Perdón que me meta, pero ¿qué haces ahí, si querés ser...? Voy corriendo y vuelvo. Y pido que me dejen colarme, básicamente, en el baño. ¡Soy la del set! ¡Soy la DJ! ¡Déjenme! ¡Déjenme pasar! ¡Se puso la fiesta! ¡Me hago pis! Mirá, qué grande. Pero... Pará, ¿contesté tu pregunta? ¿Qué me habías preguntado? Fueron varias y todas las respuestas. Muy bien. Sigo ahora con Sofi. Porque dicen que arrancaste trabajando en tele en esta casa como productora de Julio Alonso en Los Viajes del 12. ¡Años! Es hermoso, es hermoso. ¿Cómo era ser productora de Julio? ¿En qué consistía tu trabajo? ¿En el destino? En realidad, yo... O sea, en ese momento, Los Viajes del 12 era una coproducción del canal. No era producción mismo de acá adentro. O sea, no venía al canal a trabajar. Pero, obviamente, era lo que era el 12. Entonces, yo trabajaba físicamente en la agencia de publicidad que tenía Julio en esa época. Y fue increíble porque yo en ese momento estudiaba, iba a facultad. Ya había hecho otros trabajos. Bueno, había hecho pasantías, que esto que lo otro. Y en ese momento ya había empezado a tener mi plata y no quería volver a pedirle plata a mamá, la típica. Cuando entras en esa rosca, después es como que difícil dejar de laburar. Y, bueno, surge la posibilidad que, en realidad, fue Williams Ledesma, el Cholo. Ah, por favor. Que era como... En ese momento, Cholo, que hoy creo que no está por acá, viajaba con... Era el cámara de Julio. Julio, claro. Entonces, me dice, mirá, Julio necesita una productora o un productor. ¿Te interesa? Yo le digo todo. Sí, después veo cómo hago. Porque nunca había hecho ese trabajo. Pero para mí era tremenda oportunidad. Imagínate, tenía, no sé, 21 años. Y, bueno, también, entrevisté con él, no sé cuánto. Él, en ese momento, me dijo, bueno, yo ya estoy grande como para enseñar. Así que, no sé, vos hace lo que puedas. Y yo me acuerdo que allá fui con la oficina. Estuvo tranquilo, Julio, no sé cuánto. Me sentí y dije... ¿Y ahora? ¿Qué hago? Está Andrés Martínez, que le mando un beso, me ayudó un montón. Y Andrés, ¿por dónde empiezo? Claro, que viene todas las semanas así. Todas las semanas, exactamente. Gigante Andrés también. Andrés trabaja también ahí con ellos. Le digo, Andrés, ¿por dónde empiezo? Y me dice, bueno, no sé, ¿qué se te ocurre? Y le digo, bueno, ¿a qué lugar no fue Julio Alonso? Porque además ya hacían 30 años que estaba en la televisión. Porque ya se había recorrido el mundo. Y ahí empecé con eso. Yo no viajaba. Solo hacía la parte de producción. Porque era chica. Mi madre no me dejaba, además. Y, bueno, no era una opción. Pero fue súper desafiante. Porque ahí aprendí un montón de lo que es, no solo la parte de producción de contenido, de lo que es producir un programa de viajes. Que la gente dice, ¡ay, qué divino! Che, trabajá viajando. Bueno, sí, no. O sea, tiene una logística muy salada. Una responsabilidad enorme. Porque no es que, bueno, después van a hacer una nota a la esquina y volvés. ¿Con qué nos encontramos? Claro, vos estás mandando un equipo de gente a un determinado lugar que tiene que dar los permisos, que todo tiene que fusionar, que el hotel tiene que estar, que, o sea, las embajadas con las cuales hacés los acuerdos. Bueno, en fin, un montón de cosas. Una responsabilidad muy grande. Y además ser de nexo con, bueno, distintos auspiciantes. Yo no sé lo que... Llegué y no sabía que se vendía por segundo. O sea, yo creía que se vendía por minuto, por ejemplo. Desde eso... Desde la publicidad ahí, claro. Claro. Y aprendí un montón. La verdad que fue, para mí fue una escuela gigantesca. ¿Cuánto tiempo fue? Enorme. Fue, en realidad fue un año, fue una temporada entera. Y ahí me cambia el horario en facultad. Y ya no podía cumplir con el horario que necesitaba. Y bueno, ahí tuve que dejar. Y después vino Sarandí y todo lo demás. Claro, claro. Si platina la agencia, ¿no? Bueno, en ese momento era una agencia de publicidad, no era una agencia de viajes. Si platina es la agencia que está Andrés. Andrés y Laura ahora, que son los dueños que vienen a desayunos todas las semanas. Exacto. En ese momento... Están al aire en el programa. Claro. En ese momento Julio tenía una agencia de publicidad, que no me acuerdo el nombre. Ritmo. En la calle... Bueno, Carlos Roxlo creo que era. Ah, qué memoria. O Tacuarembó, por ahí. Entre 18 y Rodó. Ahí trabajábamos. Hermoso. Hablando de viajes, me voy con Cande. Porque dicen que uno de esos primeros viajes soñados, juveniles, con amistades a La Paloma, fue muy soñado, pero no terminó de la mejor manera. ¿Se puede rememorar algo del horror? Sí, se puede, se puede. Aparte que ahora es tan joven que parece que hubiese sido hace 15 años, fue hace 4, ponemos. 4, 4 o 5, ponemos, sí. Ese viaje no fue premeditado. Ya de ahí arrancamos mal. O sea, salió tipo un mes antes de que sucediera La Paloma, que todo el mundo se iba. Nos estábamos graduando, entonces tampoco era la mejor quizás manera de decir, nos vamos a La Paloma porque no lo organizamos bien. O sea, una chica, bueno, en fin, ya empezó mal desde que arrancó. Y nosotras como grupo no eran mis mejores amigas. Nos llevábamos muy bien y hasta hoy en día retomamos también relación, pero en ese momento no éramos súper, súper amigas. Y a mí la verdad tampoco me encanta salir. Yo quería como por la anécdota, como ir a La Paloma. Quiero ser... A esa hora, claro. Sí, aparte se hace en Uruguay, ¿viste? Como que el uruguayo paga La Paloma, bueno, no sé si alguna vez lo hicieron ustedes. Sí, claro. Era como graduarte y te vas a La Paloma. No sé. O sea, adquirí una casa y se vive ahí, así nada, dos, pero se vive. Tipo una semana, dos semanas y salís y salís todas las noches y llevas alcohol. Perdón, bueno, sí. Ya era mejor. Amo vos. Con suerte. No, bueno. Con suerte. Era mayor. Era mayor. Los padres chochos se hicieron. Sí. No, para las cicatrices. Claro. Así se rompaban. Y bueno, nada. Eran dos semanas que ya estaba todo pago. Se iba a salir al boliche icónico de La Paloma, que Barbas hoy en día ya no está más, creo, que se prendió fuego, me parece. Y primera noche, todo hermoso. Segunda noche, todo genial. Tercera noche, yo ya no daba más. Yo ya no daba más. Peleas en la casa, riñas entre mujeres. Había, sí, discusiones. ¿Cuántas convivientes? Yo pasando palo santo por toda la casa. Y ahí absorbió energía. ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas integrarían a ese infierno? Éramos, éramos seis, creo. Seis, siete mujeres. Y uno había traído al novio. Como que ya todo estaba bien, todo actuado. Se empezó a desmembrar la cosa. Sí, cualquiera, cualquiera. Llevar al novio. Sí, no, nada que ver. Y yo palo santo, y ese mismo día palo santo, se ve que absorbí energía y se me fue la voz. De la nada me quedé sin voz. O sea, no pude ir. Y mamá, por favor, veníme a buscar, llorando, llorando mal. Y me vino a buscar en ese momento mi padrastro. Se hizo unos varios kilómetros hasta La Paloma en auto y me fui. Y abandoné el tercer día. Ah, la quincena se acabó. Se acabó al tercer día y tuve que... Actuta en realidad. Sí, sí. Pero tuve que hablar por Google Traductor por cinco días porque me quedé sin voz en serio. O sea, no... Sí, fue horrible. Bueno, absorbiste las malas vibras fuertes. Mal, me la llevé toda yo. Y después terminó todo mal también. Así que qué suerte que me fui antes. Ah, fue peor. Y nunca más quiero volver a La Paloma. Ah, quincena de infierno, Dios mío. Pero bueno, salgamos del mal recuerdo a lo bueno con Pablo. Dicen también que de hace un mes debutaste, yo dije la presentación, capaz que muchos dicen, pero pará, pará. ¿Cómo este animal mete? Musical, calle Corrientes, teatro ópera, RENT, algo que contaste recién, Fer. Contanos cómo llegás ahí y qué es RENT, bien, para alguno que viaja, seguro. Bueno, ahora actualmente y hace un mes estamos haciendo funciones de RENT, que es un musical creo que mega conocido, de los más conocidos de los musicales, en el teatro ópera. Ya se había hecho en 2008, así que es como la segunda versión así comercial en Buenos Aires. Y yo formo parte del elenco, estoy protagonizando ahí con Ángela Torres y la dirige Ferdente. Y bueno, yo el año pasado había laburado con Fer y la misma productora Club Media en otra obra que se llama Headers. O sea, que ya medio que el formato lo conocía, conocía a las coreógrafas, a Fer como director, conocía también a la coach vocal. Y se empezó a escuchar como que el rumor era que el año siguiente querían hacer RENT. Y yo dije, estoy, tipo, quiero, it's mine. Y Fer me dijo, ¿te divertiría audicionar? Yo tipo, sí, me hice langa un poco, como sí, sí, pásenme el material y yo voy. Ya lo sabías todo. Yo ya estaba tipo, estudiando todas las posibles versiones, todo. Y bueno, y audicioné, me acuerdo que en ese momento estaba filmando una peli, el año pasado una peli de terror, que todavía no salió, y me acuerdo que iba a filmar y a la, como rajaba de rodaje y iba a las audiciones. Entonces, audicionaba, dos semanas audiciones, o sea, no saben, las audiciones de teatro musical son la cosa más exigente del mundo. ¿Dos semanas? Dos semanas, yo casi todos los días yendo, gente que iba todos los días, o sea, es multitudinario en un teatro. Eso así como de las películas, tipo, numerito, seis, nueve, no sé qué, no sé qué, paradito, ahí, cantás una parte, perfecto, seguís a la siguiente etapa, esperás un rato, pasa otro grupo, lleno de gente, o sea, yo ahí, soy cero como de las cablas, esas cosas, y me compré por primera vez una, una tovillera tipo de esas rojas como para la envidia, y dije, esto pa' acá, porque acá hay mucha gente. Claro, es mucha gente queriendo, queriendo el mismo papel. Queriendo lo mismo, y es muy intenso, y estar ahí rodeado de mucha gente también es como, hay que cuidarse. Así que dos semanas, yendo, 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 básicamente ya me terminé aprendiendo toda la obra, audicionando, y llegó un día final que estaba cantando la última canción que canto la obra, que es una canción muy emotiva, en un momento como muy... 525... No, esa es en la mitad, pero... Ah, ok, perdón, tengo que interrumpir, soy muy fan de Rent, lo que pasa. Amo, amo, tienen que venir todos. Y al final, al final, tiene una canción como muy emotiva, la estaba cantando, me acuerdo la estaba cantando como ahí, como cantando a, bueno, no quiero spoilear, pero cantando en el piso a alguien que no se siente muy bien, y Fer viene y se me sienta al lado y me dice, bienvenido. ¡Ah! Y ahí hice tipo, me tiré al piso, creo que está el video, me tiré al piso y dije, al fin, porque eran dos semanas como de la cabeza enfocado en eso y también estando trabajando en otra cosa, o sea, fue muy flashero. Sí, aparte como mi sueño cuando me muevo a Buenos Aires, yo soy muy bicho del musical. Después terminé haciendo más cosas y amando todas otras dinámicas, pero mi foco era hacer lo que estoy haciendo ahora en un teatro tan grande y tan... no sabes lo que es el ópera, es una demencia de teatro. ¿Cuántas localidades me dijiste el otro día? Creo que hay dos mil. Impresionante. ¿Entendés? Y tipo, llenamos todas las noches ahí. Es el sodre, todas las noches llenando el sodre, claro. Es como, sí, sí, y la gente va y va y va y va, mi camarín es tipo del tamaño, no sé, de un departamento, o sea, es como gigante, es tipo todo muy mega. Y mi primera, lo loco es que mi primera audición cuando me muevo a Buenos Aires, ahí tenía tipo un hace 20, 21, fue para Hello Dolly, en el mismo teatro que ahora estoy haciendo RENT. O sea, que da como medio como mensajes tipo, full circle, si no quedan en la primera, sigan, sigan, que alguna. Igual hay cuentos fuertes como todo, ¿no? Mucha gente le pasa esto, que vos cantaste o ya cantabas de guacho, ganas de actuar, una cosa muy artística marcada, pero eso también te generó un bullying, ¿no? Hasta algún profesor que te agarrara, te tirara algún viaje fuerte, o no. Yo ahora capaz que parezco como con mucha confianza y por suerte estoy como en un momento que digo tipo, sí, amo lo que todo, pero en el momento este como de los 12 años cuando escuchaba Lady Gaga a todos, yo iba a un colegio como bastante conservador, donde los chicos estaban como destinados a jugar al rugby y casarse y como seguir una religión, como... Y yo aparecía ahí cantando covers de Lady Gaga en YouTube, era como este guacho, ¿quién se piensa que es cantando esto? Me decían popstar. Y ahora digo, pues soy un popstar, hermano. Como venía a verme. Es lo que era. Era lo que era, pero bueno, no tenía la confianza para responder y tuve como una infancia en ese sentido como de búsqueda y media complicada. También tuve, nada, un profesor que por suerte lo echaron, le deseo lo mejor ahora en este momento, pero en ese momento como que no acompañó la situación, sino que la incentivaba y era como, pa, guacho, no tengo el círculo para que me contengan en este momento y vos no venís a jugar, fue como muy complicado. Pero bueno, por suerte, nada, ahora sí es como que siento que eso también me dio como más punch de decir, me decían popstar, bueno, voy a darles el popstar de verdad y voy a como a brindar honor a esa palabra que antes era una crítica, ahora decir, vivo de esto, hermano, vos que andás. Te quiero, Pablito. No sabés lo divino, compañero, que es, estamos re contentos de tenerlos en la máscara. Y para mí, no sé. Hace todo bien, es un enfermo. Sí, sí, aparte del talento, ¿no? Es impresionante, claro, es impresionante. Les cuento que Campo Sur tiene las hamburguesas más ricas, hamburguesas extra, hamburguesas parrilleras, hamburguesas de alzinsal, productos que son de altísima calidad y aparte libres de gluten y como ya saben está la hamburguesa línea gourmet con queso cheddar, que es una maravilla, de Campo Sur, de nuestra granja, a su mesa. También agradecer a los amigos de Cantegril, de esa gran panadería, confitería de puta carretas que nos mandan cositas para los invitados para que entretengan la boca el viernes de noche y en instantes, a base de vender la máscara, que arranca el lunes la cuarta temporada con este elenco y más con Maxi, el Fata, bueno, el gran equipo como siempre, vamos a jugar y ustedes van a jugar con ellos y también ganarles en instantes, en el cierre de algo que decís. Ya venimos. Activa el modo fácil con QR de Mercado Pago y paga con 15% off en tus locales favoritos. Abril app, escañas el QR y listo. De ahora en adelante, Mercado Pago. Nos metemos en la recta final desde algo que decís, estupendo, dedicado a la máscara cuatro que arranca el lunes, recuerden, iba a ser una bomba impresionante y vamos ahora a jugar a qué, a la Kermés. El juego habitual es palabrerío, esto es muy sencillo, un equipo contra otro equipo. Sobremente dos palabras, las van a ver ahí atrás, donde dice Kermés, ahí van a leer una palabra larga, con las letras de esa palabra forman palabrillas nuevas y las escriben en un pizarrón, acá les voy a dar el fibrón, ¿verdad? O el draipén. La pareja ganadora tiene un premio para cada uno que es el lunch de cinco personas en confetiera de Cantegril, estupendo. Vamos. Estupendo. Es todo rico en Cantegril, le pueden probar hasta las cosas de roticería, los helados cuando hacen helados. Ah, qué rico. Bestial. Williman y Gregorio Suárez en el corazón de Punta Garretas. Y después la ganadora, o el ganador si es Pablito, tiene dos premios más. Cotillón para 50 personas para hacer una mega fiestota de Casa Festa. Ah, bueno. Este lugar del bien que tiene 16 casas de Casa Festa, es un monstruo que tiene desde el interior en varios locales, tiene de todo para el hogar, para hacer una fiesta, para hacer una casa. El de Villa Guardelén, del lindo. Bueno, a ver, tú no sabes cómo viene. Y después también el otro premio gran que es el voucher de Solanas Punta del Este para meter estadía familiar de tres días, dos noches. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Lugar ideal para vacacionar todo el año con departamentos totalmente equipados. En invierno hay calefacción, hay piscinas calientes, es una cosa impresionante. En Solanas uno puede entrar a Solanas de Crystal Beach y aparte hacer su evento, cumpleaños, casamientos, baby shower del guacho, todo sirve para hacer en Solanas, que es impresionante. Solanas Punta del Este en Instagram, Solanas Vacation en Facebook, Solanas es genial. Y nos invito a ponerse de pie. Vamos para adelante, chiquilines. ¡Vamos! ¡Que no ríos! Saco acá las lapicerillas. Una por aquí, una por allá. Una escribe y la otra ayuda, ¿verdad? Una escribe y la otra le va a cantar. Es trabajo en equipo. Entonces es una palabra larga y uno tiene que sacar de esa palabra... Con las letras de esa palabra se puede desordenar y hacer... ¡Ah! Con las letras. Está perfecto. Mínimo tres letras por palabra. No valen dos ni nombres de pila. ¿Bien? Ok, perfecto. ¿No valen qué? Nombres de pila no valen ni ciudades. Son palabras. Ahora, pero los dos teams vamos a tener la misma palabra. La misma palabra no... Hace una competencia full. ¡Malgo! No hablen tan fuerte porque se escucha del otro lado, Wambia. Y ustedes juegan y los pueden clavar como un cuadro, así que atención. La palabra, la primera, es... Hay un guiño. ¡Enmascarado! Tiempo en el aire. 40 segundos. ¡Stop! Palabras más, palabras menos. Atención, atención. Tenemos 40 segundos que pasan como tejo. Queda la mitad del tiempo. 20 segundos. 15. 10. Y juega el dictador rumano Chauchesco, me parece. ¡Top! ¡Se fue! ¡Qué nervios! No, no, esto es tipo la final del mundo para mí. ¡Qué le... Me gusta la máscara porque es gente de letra grande, ¿eh? Es impresionante. Bueno, me voy para el sector de damas, acá. Hola. Vengan un paso atrás, guamme al borde, que no se me guampe una que si no llegue al lunes. ¡Ay, no, hice bastante! Imagínate si me voy a caer una no llegue al lunes, el agujero me echan a mí. Atención, esto es con ray.es en el control, certificando que cada palabra exista. Asado, cara, máscara, rema, máscar, rasca, asco. Todo es gol, ¿no? ¿Está escribiendo? Sí, señor. Siete por otro. ¡Ojo, Robaina! ¡Están escribiendo! Están escribiendo, pará. ¿Están chequeados lo que acabas de hacer? No, paren un poco. ¿Qué están haciendo? No sean inmorales. ¿Qué escribieron? ¡Quiero ver! Escribió la última. ¡Qué fuerte! ¡No se la puso la misma! ¡No, no, no! ¡Ugó les... ¡Ya la voy a llevar! ¡No, no, no! Muy atenta, yo no la comía, sino, ¿eh? No, 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 no. En serio, escribieron la misma al pedo, bueno, qué increíble. Había salido la misma. ¡No, no, no, nunca vi! Porque si vas a hacer esto, se lo vien. Claro, si van a robar, que valga la pena, claro. Siete puntos allá, veremos. Igual hay otra palabra, pueden darlo vuelta. Igual, ojo, máscara. Cara. Cara. Más, dar, máscar. Nascar. Nascar por el automovilismo. Pero es un nombre propio, es un nombre propio. No, 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 no. Es un nombre propio, es que... ¿No qué? Y rana. Les debo de tres, seis, siete a siete, pero lamentablemente Nascar no está en la rada. Para alguien que usen... No es un nombre que no se... Dijeron nombres que no. No, tipo Nascar, tipo como Rascar. No, pero no hay un verbo, claro acá. No figura. Hay que... Poner, pero es una R, Rascar dice. Yo riría no, Rascar. Siete a seis, borramos la pizarra. No, esto, esto, acá hay todo. Ahora, borremos el... Ahí va. Porque no te dijimos que era nombre de personas, de gente, ¿no? No, pero comerciales tampoco. Hay que aclarar. Si lo escribieras a Santi y Rutia te la llevo, pero nosotros no. Ah, no, esto deja dudas. Siete a seis, pueden ganarlo dándolo vuelta, atención. Borraron todo. ¿Ah, viene otra palabra? O la última, segunda y última para empatar. Siete a seis. Y la última palabra es... Desgarradora. ¡Qué lindo! Tiempo en el aire, top. ¿Cómo me gusta ese adjetivo a mí? Fantástico. Hay una fácil, ¿eh? O dos fáciles. Si fue la mitad del tiempo. No quiero tapar, no quiero tapar. Adora. Ay, qué parejo está el cubo, ay. Quedan diez. Se va. En cinco. Tres. Uno. Y... Claro que hay bicho, bicho, sí, señor. Ay, sopita. Aflojen. No, estoy con incenata. Ay, mamá. Sáquenos el... Incenata. Arranco con el equipo Rodríguez Torturiello, a ver cómo está la cosa. Garra. Garra. Dora. No, pero de... Dora, Dora. 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 No de la exploradora, está perfecto. No. Radar. Sí. Desgarro. Adora. Adoras. Adoras. Vamos. Y gorra. No, son distintas. Son distintas. Epa. Una es vos adoras y el adora. ¿Para acá qué dice gara? Garra. Gorra, perdón. Ah, gorra. Gorra. G-O-R-R-A. No, desgarradora, está bien. No, gorra. Gorra. Por favor. Gorra. Gorra, ahí está la R. G-O-R-R-A. Dúdame. Bueno, el bar lo valida. No, vale. Y adoras, está bien, ¿no? Adentro, doctor Frey. Entonces, dos, cuatro, seis, siete. Siete, siete más seis, estamos en trece. Muy bien. Tienen que hacer siete para ganar, chiquilinas, por lo menos. A ver. Ay, 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 ay. Garra. Dar. Desear. No, me falta una, ¿eh? A chequear, a chequear. Qué lástima, se cayó de ese A. Ay, no. A Dora. Dora. ¿Cómo está? No, pero a Dora no se puede. De dorar, de dorar. ¿Esto qué es? De aga, daga. Ah, de aga, no. Daga. Qué linda la daga la estocada, ¿verdad? Y gorra. ¿Eh? Las acabas de escribir, que gorra acabas de escribir. ¡Ey, para abajo! ¡La escribió recién! ¡Bora! ¡No, no! Te debíamos hablar. Lo siento, lo siento, no. Dos, cuatro, cinco. Cinco, pero en la otra hay siete. ¿Cómo es? Tenían que hacer siete para ganar, seis para empatar. Y serían cinco ganadores del equipo de Torturillo Rodríguez, señores. ¡Sí, querido! ¡Vamos! ¡Sí, querido! ¡No, no, no! Tomen asiento, tomen asiento, que no pasa nada. ¡Una taga! ¡Una taga! ¡Una taga de catatumas! Con la lupa, sí, como si fuera. Como si fuera investigado. Todos son ganadores igual. No se preocupen también, chiquitinas. ¿Por qué? Porque los amigos de Camposur, a cada una les regala una bolsa de productos para que utilicen cuando y como quieran, productos de siempre de primer nivel. Es formidable. A vos de Camposur. Es formidable. Pero bueno, chiquitines, como hay tres premios y hay uno para uno, tengo dos naipes. El que saque el número más grande es el ganador. ¿Arranca, Sofí? ¿Parece en serio? Sí, señor. Esa fue la que hizo más palabras. No, no. Sin agradecimiento, sin justicia, sin nada. ¿Qué bolsillo? Del hecho. ¿Este? Sí. ¿Este? Este. Perfecto. El de mi soronca, ¿verdad? Te doy. Pablito, te doy la otra. No puedo creer que esto se decida en una estadía. Tanto por tan poco. A ver, muestran a ver quién es el afortunado y el ganador. Nueve. ¡Oh! ¡Diez! ¡A no, Turtú! Lo manifestaste, lo manifestaste, lo manifestaste. Lo que deseamos. Pero, bueno. ¡Tú, Turtú! ¿Cómo estás, hombre? Es impresionante. All fire. Es así, no puedo evitarlo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Son como 14, ¿no? Ah, 14 o 15. Ah, perdí, yo no sé. ¿Sabés que no sé? No sabría decirte. Un montón. No sabría decirte. O 13. Son muchas. Ustedes saben tanto y no pueden decir tanto. Es terrible. La figura. Pero creo que es porque tengo un niño en la panza, pero... Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y para Candy, ¿y como host, dónde siguen tus contenidos? Como host digital, en La Máscara Uy. La Máscara Uy. A través de La Máscara Uy y en el TikTok también lo vamos a estar moviendo. Hicimos mucho contenido como para ir subiendo a medida que van saliendo los programas. Yo, contemporáneamente, voy a estar ahí por las historias y por los posteos también. Qué bien, qué precioso. Bueno, agradeciéndoles a los cuatro de la Avenida de Sándole. Muchísima suerte en esta nueva aventura. Muchas gracias. Este programa hermoso para toda la familia que hacen. Gracias por el tiempo, por la buena onda. Un placer tenerlos. Gracias a ustedes por la compañía. Y brindamos con Traversa, porque cada una de las variedades de vinos Traversa expresa el espíritu y la visión de la boda que más exporta del país. Traversa es el vino de nuestro tiempo. Y acá he invitado a también le regalar una botella para que le dé punta. ¿Cuándo y cómo quiera? En este caso, bueno, tomará el padre, la criatura, Sofi, porque no estamos en el momento. No te preocupes. Que tengamos un fin de semana. Gracias por la compañía. Se quedan con los colores en la tele. Chau, chau. 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 ¡Gracias!